Ahí está Monzón con el lateral, la pelota venía a la mitad de la cancha, la buscaba Nicolás Leoneiro, intenta hacerse del esférico, otra vez Herbe, la pelota viene por izquierda para Monzón, ya en campo rival la tiene, ataca Boca, pica por el medio Caneris, por derecha abierto el Burrito Martínez, marca, va con todo, la pelota viene por derecha para el Burrito Martínez, atención, busca pisar el área, viene al centro, ojo con esto, el golpe de cabeza, gol, gol de Boca, gol de Boca, atención, a los 5 minutos y medio de la primera parte, atención les dije, centro de la derecha, y demasiado solo, demasiado solo, encuentra el gol el equipo Seneise, la pelota que vino por derecha, un error defensivo, y en el área rival, llega el primero de Boca, Caleri lo hizo, a los 6 minutos del primer tiempo, pasa a ganar el equipo argentino. Una pésima defensa de Wander de la jugada, desde la libertad que le dieron a Boca para centrar desde la derecha, hasta el espacio que hubo entre los dos zagueros, Bueno y Lima, para que saltara tan solo, pero tan solo Caleri. El gesto que hizo Techera, marcando quien lo marcaba, refleja la pobreza de Wander en esta jugada. 3 minutos con 20 del complemento, este hace fuerte 8.90 con 102.9 FM para Uruguay y el mundo, tocan ahora por derecha para Berges, el balón rebota, buscaba sacarla, Lodeiro de contra, toca para el sector central del ataque, buscaba Caleri, pica, habilitado Chávez, atención, peligro, va por el medio, atención, peligro, remate al arco, gol de Boca, gol de Boca, atención, a los 4 minutos del segundo tiempo llega Caleri, otra vez para marcar el segundo, Caleri lo hizo, gana Boca, Boca 2, Wander 0, como en el primer tiempo, en el arranque del complemento, cayó el gol, se neice Martín. Sí, y lo hace con una contra, ¿no? Otra vez Wander posicionado arriba, en este caso Wander, yo creo que estaba parado pensando en cómo le llegaba con a un jugador más en esa situación de ofensiva y lo toma mal parado. Acá la clave es volver lento para lo rápido que salieron ellos, pero yo creo que acá hay más mérito del que hace el gol del que lo quiso evitar. Un gran pase de Chávez para un toque de primera de Caleri que venía libre por adentro. El Moncayo, pero qué rica esta yerba, y el sabor uruguayo es el Moncayo, rinde más y está muy buena. Estamos en 4 minutos y medio del segundo tiempo, ha pasado a ganar Boca 2 a 0, la pelota otra vez es del arquero Agustino Orión, le han costado demasiado caros los errores defensivos al equipo uruguayo, Martín. En este caso, señor, te lo digo, te lo repito, a mí me da la sensación que acá hay más mérito del que hace el gol, del que defiende. Si bien hay fallas, queda desbalanceado, queda solamente un jugador volviendo, me da la sensación que era Santiago Martínez, el que quedaba, si no era Santiago Martínez, era Pablo Leima, pero volvía uno y venía libre Caleri. Volvió lento Wander, pero el mérito también está del equipo que sale volando a hacer un contragolpe. Todavía no viene el tiro libre para Boca, una variante le queda por hacer todavía. A Arias ya ingresaron Raimundes y Bularte, hubo dos cambios en Boca, los ingresos de Ventancur, el uruguayo y Bravo, había entrado por Herbes, lesionado en el primer tiempo. Estamos por Sport 890, la Deportiva del Uruguay, por 102.9 FM para Uruguay y el mundo. 28 minutos del complemento, ganando Boca 2 a 0. Pero reiteramos que este resultado le deja igualmente la chance y la puerta abierta a Wander de poder clasificarse a la próxima fase del torneo continental. Hay tiro libre para Boca, se va a adelantar por aquel lado, busca a Herbes al remate. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, un disparo tremendo, llegó tarde, reaccionó un poco tarde con el remate de Monzón. Y a los 27, 28 minutos de este segundo tiempo, Boca pone el tercero, Monzón lo hizo, Boca 3, Wander 0. La pelota va abajo, fuerte pero abajo, no es buena la reacción de Techera, que si bien llega, no llega a rechazarla, no llega a tocar nada más y la pelota termina adentro. Adiós al partido, definitivamente, Wander ya a esta altura, debe cuidar que no sigan cayendo los goles por el tema de la diferencia.